Así que lo que procede es hacer más que una asamblea extraordinaria yo les recomendaría la figura de la carta consulta una carta consulta para que todos los asociados todos los miembros de esta asociación se manifiesten redactarla muy bien argumentar de una manera muy clara para que los vecinos sepan por qué se está tomando la decisión hacer un buen trabajo casa a casa conversando con cada vecino y conseguir su firma y proceder entonces al punto único es la destitución de esa administradora y si ya pueden haber analizado dos tres presupuestos de diferentes empresas de administración de condominio y la segunda pregunta es la contratación de la siguiente empresa ya tendrían un buen buen trecho del camino andado no rescindir el convenimiento con esta administradora y al mismo tiempo ustedes ya salir de ese proceso con su nueva empresa o profesional de la administración para ese condominio si deseas estar en contacto en otras ocasiones con nosotros quiero decirte que hay un grupo de whatsapp creado especialmente para los vecinos de la ciudad de maracaibo así que si tú escribes vía whatsapp al 4 el 0412 450 8272 y pide ser incluida que te envíen el vínculo para el grupo de maracaibo luego vas a poder hacer vida allí con personas de condominios que son de la ciudad de maracaibo del estado azul y así que hasta hasta este momento ese fue nuestro primer caso y cosa de condominio y 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